¡Suscríbete al canal! Por ahora vamos con una de las joyitas más destacadas y vamos a partir con esta imagen. Señor director, póngalo en pantalla completa. Yo no sé si a ustedes de los que les gustan los robots, de los que temen a los robots, de los que odian a los robots, pero miren lo que hace este robot de Boston Dynamics, el robot Atlas. Le piden que le pase un bolso de herramientas a una persona que está sobre los andamios. Mire, toma una madera, la pone en el lugar, va a buscar este bolso. Este video ha dado la vuelta al mundo, tiene millones de reproducciones con muchas personas comentando lo increíble de los movimientos de este robot. Mire, salta, toma cosas, lanza el bolso y luego, para bajar de este andamio, empuja este objeto y demuestra además una habilidad que ya querríamos muchos seres humanos. Una naturalidad de movimiento, una gracia además de movimiento. Mire, ahí está, con un salto acrobático al final. Llama muchísimo la atención. Ahora, quisimos conversar con una científica que llegó justamente al Congreso del Futuro, María José Escobar, una mujer muy, 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 muy conocedora de estas tecnologías. Ella trabaja justamente en la Universidad de Santa María. Le mostramos estas imágenes, le preguntamos qué es lo que estamos viendo acá. Muchos pueden confundirse, hay decir, oye, el avance de la tecnología está alcanzando las películas de ciencia ficción. Este es un robot inteligente que podría hacer esto en cualquier parte. Algunos dicen, estamos cerca de Terminator. Bueno, le preguntamos a alguien que sabe de robótica, le preguntamos a alguien que trabaja con robots. Esto fue lo que nos dijo respecto de este video. Aquí los robots y los agentes artificiales se programan para realizar tareas específicas. Y este robot está siendo programado para realizar esa cadena de tareas que le permite tener este movimiento o resolver esto de recuperar las herramientas para poder armarse. Ahora que el robot sepa lo que está haciendo o pueda transferir lo que está haciendo en un contexto distinto, eso yo creo que estamos muy lejanos de que eso realmente sea una realidad. Aquí el robot está acotado a realizar exactamente y únicamente aquello que para lo cual fue programado. Los límites de la inteligencia artificial todavía no los conocemos. Nos sorprenden todos los días el desarrollo, por ejemplo, de chips, de procesadores que están llegando a un nivel de cómputo increíble. Sin embargo, hay un científico que vino también al Congreso del Futuro que está desarrollando lo que se llaman chips húmedos. ¿Qué significa esto? No es que los mojes, no. Están conectando circuitos electrónicos con neuronas reales cultivadas. Y les están enseñando o las están entrenando a estas neuronas para conversar con estos chips, con estos circuitos. En esta primera etapa, ¿para qué? Para desarrollar lo que usted está viendo en la imagen. Se trata de conicor, es una nariz artificial, tal como hacen los perros. Por ejemplo, los seres humanos le enseñaron a estas neuronas, a estos chips con neuronas, a poder detectar olores. ¿Para qué? En un futuro para poder descubrir, por ejemplo, enfermedades. Pero en este caso, lo que están viendo ustedes es este perro robot que tiene esta nariz, no electrónica, cyborg, en su espalda. Y lo probaron, por ejemplo, para detectar trazas de explosivos, como pasa en el aeropuerto. Y fíjese que, puesto frente a un perro, a un sabueso, el sabueso le achuntó al 50% de las muestras. O sea, en 5 de cada 10 casos, detectó explosivos. Sin embargo, esta nariz robótica, conicor, le achuntó o detectó estas trazas de explosivos en el 100% de los casos. Una demostración de supercomputación, o chips que tienen neuronas. En este caso, para generar algo así como una nariz electrónica. Conversamos con el creador de esta compañía, que estuvo acá en Chile, un privilegio, y esto fue lo que nos dijo. Nuestro objetivo no es solo construir una tecnología para poder detectar olores. También queremos elaborar un nuevo tipo de computadores. Pero estamos empezando con el olfato. Resulta que poder oler es un gran problema con un mercado gigante. Vamos a ir a otro tema.